¿Cómo se hace el tabaco? Hola, te doy la bienvenida nuevamente. El pasado 31 de mayo se celebró el Día Mundial Sin Tabaco. La Organización Mundial de la Salud lo creó con el objetivo de hacer conciencia sobre los efectos notivos que el tabaco puede provocarnos. Fumar es un factor de riesgo crucial para muchas enfermedades, ya que produce muchos cambios en el cuerpo. Por ejemplo, aumenta la presión arterial, favorece el aumento de los niveles de glucosa en sangre, genera vasoconstricción, esto es que nuestras venas y nuestras arterias se hacen más delgadas y con esto la circulación de la sangre es más difícil. Aumenta los niveles de monóxido de carbono en la sangre y esto va a provocar que los tejidos no respiren tan fácilmente porque no hay la misma cantidad de oxígeno libre en la sangre y también genera radicales libres. Estos son los culpables de que muchas de nuestras células vayan envejeciendo. Y tal vez te preguntes, ¿por qué un canal que normalmente habla sobre salud visual está hablando sobre fumar, que generalmente se relaciona con daños en los pulmones o en el sistema circulatorio? Bueno, quiero comentarte que hay varias enfermedades en las que el consumo de tabaco es un factor que también puede hacer que aparezcan o que se agraven. La degeneración macular relacionada con la edad es una enfermedad en la que se afecta la visión central. Es aquí donde tenemos la visión con mayor definición y la que nos ayuda para hacer actividades como leer, reconocer el rostro de las personas, usar nuestro teléfono, etc. Entonces esta enfermedad va a afectarnos justamente en este tipo de actividades. Desafortunadamente es una enfermedad que no es curable, aunque es tratable, es solo para hacerla lenta o controlarla, pero no tiene cura. Y se ha visto que las personas que fuman tienen hasta 5 veces más posibilidades de desarrollar esta enfermedad que las personas que no fuman. Las cataratas son otra de las enfermedades con las que las personas que fuman tienen mayor riesgo de padecerlas. Dentro de nuestros ojos tenemos una especie de lente transparente, hecho de proteínas, que cuando va cambiando de tono se va haciendo un poco opaco, similar al tono de esta puerta que tengo aquí atrás. Va impidiendo la visión, puede llegar a provocar ceguera y aunque es curable, desafortunadamente solo se puede tratar por medio de una cirugía para cambiar ese lente que se opacó y poner un lente artificial que sea transparente. Se ha visto que las personas que consumen cigarrillos, que fuman, etc. tienen hasta el doble de posibilidades de desarrollar las cataratas. Hay dos enfermedades sistémicas para las que fumar es directamente un factor de riesgo muy importante, la diabetes y la hipertensión, y son muy comunes aquí en México. El fumar no solo va a desarrollar las enfermedades, sino que continuar fumando cuando ya se tiene la enfermedad va a acelerar la aparición de las complicaciones. En este caso, las dos enfermedades van a provocar una complicación que se llama retinopatía, ya sea diabética o hipertensiva, según sea el caso, y no solo es más rápida la aparición, sino que el seguir fumando puede presentar una forma más grave de la complicación y en ambos casos puede llegar a provocar la ceguera. Por otro lado, tenemos el glaucoma, que es una de las principales causas de ceguera a nivel mundial y también es una enfermedad que no tiene cura. En esta enfermedad, el campo visual se va reduciendo desde la periferia, desde los lados, hacia el centro. De tal manera que las personas que lo padecen, cada vez lo van viendo, digamos, por un túnel más cerrado. Aunque por el centro vean súper claro que su abudeza visual no se haya afectado, puede terminar con una incapacidad muy grande en su visión, simplemente porque no pueden ver lo que tienen alrededor. Y se ha visto que fumar puede incrementar en un 40% las posibilidades de padecer esta enfermedad. Por último, te quiero hablar del síndrome de ojo seco. La superficie de nuestros ojos siempre está húmeda, porque cuando parpadeamos, vamos esparciendo una lágrima fisiológica todo el tiempo. Cuando se tiene esta condición, la cantidad y la cantidad de lágrimas se ven disminuidas y normalmente se tiene comezón, ojos secos, la luz molesta, visión borroja ocasional. Bueno, pues las personas que fuman tienen todas estas molestias incrementadas en una forma muy considerable. Es importante mencionar que el tabaquismo en sí mismo no es la causa de ninguna de estas enfermedades. Sin embargo, se aumenta muchísimo la posibilidad de tenerlas. Además, acelera su progresión, empeora los síntomas y las secuelas pueden ser mucho más graves si no se deja de fumar. Además, el tratamiento se ve afectado ya que no tiene el mismo resultado. Por el contrario, quien deja de fumar, el tratamiento mejora en gran medida y por lo tanto también mejora el pronóstico que puede tener la visión de estas personas. Y con este video no quiero decirles que fumar sea el peor de los pecados. Sin embargo, sí es un factor para que tu salud se deteriore en gran medida. Y si tú ya estás viendo que alguna parte de tu cuerpo, y en este caso pues ya sabes que también afecta directamente a la salud de tus ojos, pues puedes replantearte la idea o el propósito de dejar de fumar. La verdad, vas a pasar por un periodo de abstinencia, pero llegará el tiempo en el que tu cuerpo se acostumbre a no tener las sustancias que se van ingiriendo al momento de fumar y va a llegar a ser más tolerable. Y ahí tengo muchos conocidos que han dejado de fumar, yo personalmente pues no fumo. Pero sí, estos amigos de los que les platico, después de un tiempo se sienten muy bien y muchos me platican que no tienen ya la necesidad como tal de prender el cigarro y empezar a fumar. Te invito pues a que reflexiones y si ves, te digo que ya hay una parte de tu salud que se está empezando a deteriorar, pues replantea y puedes dejar de hacerlo, se puede. Y pues bueno, hasta aquí el video de hoy. Si crees que esta información le puede ser de utilidad a alguno de tus conocidos, ayúdalo compartiéndole el video. Y a ti te invito a que si esta información te gusta y quieres recibir más información sobre salud visual o tips sobre lentes, pues te suscribas al canal, actives la campana de notificaciones para que no te pierdas ninguno de los videos. Y te recuerdo que si tienes cualquier duda sobre salud visual o sobre lentes, puedes dejarlo en los comentarios y yo con gusto te contesto. Hasta la próxima. ¡Gracias!